Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-M. En este vídeo les mostraremos cómo recuperar la definición de un job que ha sido borrado en el Enterprise Manager y revisaremos los parámetros que controlan el número de versiones que se guardan. Aquí tenemos nuestro job que va a ser borrado. Realizaremos botón derecho y seleccionaremos Delete. Debemos hacer un check-in para guardar los cambios y cerraremos el Workspace. Vamos a abrir un Workspace en blanco y asegurarnos de que el job ha sido realmente borrado. Hacemos un load de la carpeta que lo contenía y vemos cómo el job fue borrado de la carpeta. Vamos a cerrar el Workspace y ver cómo recuperar el job borrado. Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña Tools y seleccionar Versions. Una vez aquí, seleccionamos nuestro Data Center. Podemos también seleccionar la fecha. Esta es la última fecha en la que el job existía. También se puede seleccionar o no el campo Time. Usaremos la opción Advanced Filter para localizar el job por su nombre, usando el campo Job Name. Podemos utilizar asteriscos. Pulsaremos OK y debemos seleccionar Apply. Aquí vemos que aparecen dos jobs. Si comprobamos la columna Version Time Stamp, podemos ver que uno es de las 4 y 8 y el otro de las 4 y 1 minuto. Vamos a restaurar la versión más reciente. Seleccionaremos el checkbox del job y pulsamos Restore. En pocos segundos veremos aparecer nuestro job restaurado en la carpeta de un nuevo Workspace. Cerramos la ventana de versiones y revisamos que nuestro job restaurado esté bien. Vemos que es correcto, por lo que podemos proceder a realizar un check-in y será guardado en la base de datos del EM. Y así es como se restaura un job borrado. Ahora vamos a revisar el parámetro que controla esto. El nombre del parámetro es vmVersionsNumberToKeep y puede ser modificado desde el Configuration Manager. Seleccionaremos el Enterprise Manager, botón derecho para abrir System Parameters y nos iremos a la opción Advanced. Aquí podemos usar el filtro en el campo Name para localizar el parámetro. Escribiremos vm y ya vemos el parámetro. Hacemos doble clic y podemos ver que contiene el valor 2. Este es el valor por defecto. Podemos modificarlo a 4 y guardar el cambio para guardar 4 versiones de un mismo job. Vemos que el tipo de refresco es manual. Para activar los cambios deberemos reiniciar el WIS Server. Nuestra recomendación es indicar este parámetro por debajo de 30 para evitar problemas de rendimiento. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de Control-M. Gracias por su tiempo. Por favor consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!